Gritos, peleas y hasta golpes. No le falta nada. Mirá, Evo, que vos que vas a desarrollar el tema, mirá. Es una de las peleas, ¿eh? Escuchá. ¿Cómo me llamaste? ¿Cómo me llamaste? ¿Cómo me llamaste? ¡Ah! ¡Ah! Mirá, lo que me llamaste. Face to face, ahí, ¿eh? La pelea. Sí, sí. A punto del golpe, ¿eh? Estos hermanitos de hermanitos no tienen nada asombrado. Entraron claramente a jugar. Espegación de saber el nombre. No, obviamente. Se le intercambió tres cigarrillos por unos rulos, ¿sí? Pero esos cigarrillos no eran... ¿Qué son unos rulos? Porque él es peluquero. Ah, que le haga el tocado. Exactamente. Bueno, una se enoja, lo enfrenta. Catalina, Catalina, que está copiando mucho a Furia. Furia es una de las más polémicas, pero muy inteligente. Y Furia es la peladita. Exactamente. Que le dicen así. Le dicen Furia, exactamente. Juliana es mi llama. Esa sí sabemos el nombre. Porque es muy polémica, chicos. Están copiando. Vienes afando. Ahí tenés el video, mirá. ¿Lo tenemos al video? Él se acuesta arriba de Sabrina, una de las participantes. Si querés, contemos cuántas veces le dice salí, salí, salí. Que es una mole el chico, grandote. Pobrecita, la dejaste callada. Y esa tiene novio. No importa. Escuchemos, no. Esa no me abraza. No me dejan la mano. Claro, no te vengas a hacer el contenedor. Están nominados ellos. Esto fue después de la fiesta que tuvieron. Y yo cuando le cierro la puerta en la cara de la compañera, ayúntate un poco, yo estoy viendo otra imagen. Ustedes tienen la imagen del que estar acostado, yo estoy viendo otra más. Mirá. Hasta acá conté no y salí, conté unas seis, siete veces. Bueno, ahí lo entendió. Qué desagradable, qué feo. Pero que es le famoso el manzana este. Yo no lo conocía. Yo tampoco lo conocía. Pero dicen que es muy conocido. En las redes, muy conocido. En las redes sociales. Yo la verdad no lo conocí. Un chico de conductas bastante raras, bastante desubicadito. Están todos haciendo un papel, están todos actuando. Estos chicos no pasaron por un solo casting, pasaron por varios castings. Y no estoy hablando solamente de gran hermano. Quieren ser famosos. A toda costa. A toda costa. Y bueno, quedaron en gran hermano. Y ahora... Y ahora va a entrar entonces una chica trans que habría sido pareja, habría tenido un tema con manzana. No, no, no. Se pelearon fuera de la casa y él la discriminó. La discriminó y hasta la amenazó de muerte por ser trans. ¿Y la van a meter en la casa? Bueno, es una buena posibilidad de redimirse de este flaco, ¿no? Yo le quiero ver la cara de la manzana cuando entre la chica esta, que si querés te digo el nombre. Pero ya nos vamos a entrar. Bueno, pero es una muy buena posibilidad de retractarse y reconvertir una actitud discriminatoria. Hay dos nombres, está esta chica y hay un chico también de Chile que fue muy polémico en un gran hermano de Chile. Así que vamos a ver quién entra, pero me parece que van a meter a la chica trans. Me parece que los productores van a poner un poco de costo también a la violencia, a la cuestión de la actitud. Porque me parece que también es un... Es terrible este gran hermano, el más violento de la historia. Es una violencia innecesaria, absolutamente inútil, que no aporta nada a la televisión y que realmente si pretenden trascender por eso, muy poco inteligentes.